Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Cómo recuerdo a mi madre, que con ella sonreía, mientras mi padre miraba Años que vienen despacio y muy lento, con que lentitud avanza Cómo quería ser grande recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era bueno, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Oh señor, detén el tiempo, te lo pido, porque tú puedes hacerlo Porque es que en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos Mientras tanto dame el brazo, y vamos, a ver qué vas a decirme Que ya no quiero que pasen los años, y de nieve sus cabellos Por qué, la vida de nosotros vamos, a ver qué vas a decirme